Sandra, Atalientes de Río Bogotá, muy buenos días. Estamos hablando de la situación que se presentó ayer durante la tarde y parte de la noche en el barrio Puerta al Llano. Cinco viviendas afectadas y una peluquería por las inundaciones y el fuerte aguacer. Observen ustedes. Atrapados en sus viviendas y sin poder salir a botar, así quedaron los habitantes de la carrera octava este con calle 114 Azur, en el barrio Puerta al Llano de la localidad de Usme, a causa del fuerte aguacero que cayó en este punto del sur de Bogotá. ¿Cómo me lo fue el día de hoy? ¿Pudo ejercer su derecho al voto? No, señor, no pudimos. Aquí pudieron ustedes, ninguno pudo ir a ejercer el derecho al voto. ¿Ninguno de los vecinos que están acá reunidos pudo ir a votar? Ninguno, no señor, ninguno. Por la inundación que tuvimos esta tarde aquí. Fue terrible. La cantidad de agua que se acumuló colapsó el sistema de alcantarillado y comenzó a descender por las empinadas calles, formando arroyos de gran caudal que hicieron imposible que los habitantes salieran a la calle ante el riesgo de ser arrastrados por la fuerza del agua. La misma problemática de siempre. Esto viene pasando hace mucho tiempo, muchísimo tiempo que no tenemos de ninguna parte. Nadie nos da una ayuda, nadie nos colabora con esta inundación que tenemos. Y si puede usted apreciar lo que yo les he enviado, es algo aterrador, terrible. Acá, dos cuadras arriba, había un desvío hacia la quebrada allá. Y entonces eso está taponado y más ahora con la invasión, todo eso de la montaña baja, toda esa tierra, todo ese lodo. Las imágenes del caudal son impactantes. El agua no solo arrastró piedras y lodo, sino también basuras, afectando los desagües, el alcantarillado, cinco viviendas y una peluquería que terminaron inundadas. El problema es que el agua, cada vez que se viene, ya muy fuerte, el agua llega acá, entra por ahí, por todo eso, y hasta acá llega, por acá. Acá los muchachos que trabajan acá, desde la mañana no pudieron trabajar. ¿Por qué? Porque desde que empezó a llover, el agua bajando por maldad, y acá eso se llenó. Acá eran unas lomas de tierra que sacaron de barro, se hicieron los lodo. Y pues, ¿qué se puede hacer, compadre? Y cuando empieza a llover, pues obviamente el agua no tiene por dónde correr, se viene y todo se nos viene acá. Entonces yo diría que a ver si hubiera posible un murito ahí. Los sipones se rebosaron y desde afuera el agua que comenzó a ingresar obligó a las familias afectadas a pasar la tarde y la noche limpiando sus predios. Incluso la fuerza del agua, observen ustedes, levantó tapas de alcantarillas arrastradas desde la parte superior de este barrio hasta este punto, con piedras, lodo y escombros que terminan afectando a las viviendas. Los vecinos aseguran que la problemática de las inundaciones en su barrio se debe a un desvío de una quebrada en la parte alta del barrio por parte de un grupo de ciudadanos que se asentó en un terreno de invasión. La gente de la invasión, toda la gente que hay arriba de la invasión, allá hay una quebrada y ellos tapan el paso de la quebrada. El agua tiene por dónde que coger y resulta aquí por esta calle, acá por este lado. En horas de la noche una cuadrilla del Idiger arribó al lugar para censar a las familias downificadas por el fuerte aguacero y así destinar las posibles ayudas. 6 y 43 de la mañana.